Aquí tenemos las artesanías mexicanas, aquí estamos ahorita aquí en este evento Allá en el Suami de Chino está mi esposa también, para el que quiera ir para allá también Allá está ahorita también en la F7, estamos todos los domingos allá en Chino Y los sábados estamos aquí en Costa Mesa también Para todos los paisanos que gusten ir a hacer su compra, tenemos muchos tipos de huaraches ¿Nos puede dar una lista más o menos de lo que cuenta su mercancía en estos momentos? Ok, como estos de aquí valen a 28 y estos a 27, estos a 27 y estos son los más nuevos que están saliendo Estos valen a 50, los morrales a 20, los bulles a 10, los llaveritos a 5 Para su sombrero también si quieren tener otro listón, este listón vale 15, es de pura piel también Los llaveritos a 5, los sombreros están en 30, los de niños a 25, los de mujeres a 20 Los extrafinos, los más finitos que hay los sombreros que te los puedes echar a la bolsa y no se quiebran Extrafinos, ajá, estos son los más extrafinos, esos están a 130, te los puedes echar a la bolsa y no nos pasa nada Y a mano tenemos, pero ahorita no, 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 se nos acabaron Oh, este está más flexible Este es el más finito Este lo puedes hacer como quieras Y no se quiera, te quedan Y queda igual Esos son buenos Arale, está bueno Ahí también tenemos pan de baqueta, Rojita Sí, acá tenemos también pan de baqueta Ok, aquí tenemos pan de baqueta Gracias.